Nacidos y nacidas en el signo de Capricornio, nacidos y nacidas en el signo de Capricornio, deseándote lo mejor. Vamos a ver qué dicen los astros, el cosmos. ¿Qué te pareció el análisis como lo hacíamos en vertical? Dame una idea. ¿Qué te pareció? Cinco de bastos, Capricornio. Cuatro de espadas, dos de bastos. Hoy vas a amanecer, Capricorniano, Capricorniana, apasionado, apasionada, intensa, intenso, con grandes deseos de escaparte, de salir corriendo, como con ganas de conquistar el mundo. Yo creo que hoy es justo y necesario que tú tengas este cambio maravilloso, porque veo que vas a estar como totalmente involucrado en todo lo que tiene que ver con lo que quieres hacer en el día de hoy. Veo que vas a ir a una floristería y vas a comprar unas flores para entregárselas a alguien o alguien va a llegar a tu casa con unas flores o alguien te va a llamar por teléfono porque te va a invitar a comer, te va a invitar a cenar. Yo veo que tú vas a tener, tú vas a lidiar con una persona que se la pasa demasiado de buena. Quiere estar ayudando a todo el mundo, pero cuando tiene problemas está solo, está sola. Veo que vas a tener la capacidad de crecer, de prosperar, de evolucionar, pero ve con calma. Vas a estar emocionado, emocionada, porque vas a cumplir una meta, algo que va a favorecer tu carrera profesional, tu carrera laboral. Yo te veo conversando con una persona alta, morena, de una persona a quien tú le vas a hacer una propuesta de negocios. Le vas a llegar a una propuesta. Le vas a hacer una propuesta. Te veo en una propuesta donde ambas partes van a ganar dinero. Bastos. ¿Quién es esta persona alta de lentes, de cabello negro? Es una persona con quien tú vas a hablar de negocios y yo veo que mientras tú duermes, cuando te pones a descansar. Tu cabeza da demasiadas vueltas, tu cabeza da demasiadas vueltas. Entonces piensas, 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 piensas y son tantas y tantas cosas que tienes acumuladas en tu cabeza que a veces no sabes qué hacer. Vas a llamar a unas personas amistades tuyas con quien quieres planificar un viaje hoy en la tarde noche y despensado preparar tu maleta, preparar tu tu vianda, porque veo que hay un paseo, hay un viaje. Va a llegar una persona del pasado a tu vida. Va a llegar una persona del pasado a tu vida. Pero no la vuelvas a involucrar en tu vida. No lo hagas porque esto va a ser complicado para ti. Va a ser difícil para ti. Va a ser traumático para ti. Y al final vas a salir más que herido, herida emocionalmente. Hay una persona que confía en ti, que cree en ti y va a poner las manos donde sea por ti, porque sabe, porque sabe que tú eres un cheque al portador, porque sabe que tú eres una persona transparente, porque eres una persona honesta, porque eres una persona viable y porque sabe que puede confiar en ti. Hoy usted va a orar. Le va a pedir al cielo que le ayude con una situación de pareja. Te vas a preocupar por la salud de un familiar tuyo que está mal de salud. Vas a orar por ella. Vas a orar por él. Vas a rezar por ella. Vas a rezar por él. Veo que vas a cambiar tu número telefónico porque vas a recibir llamadas indiscretas, llamadas muy complicadas, llamadas muy enérgicas y no quieres tener contacto con todo el mundo. Vas a contratar los servicios de un sastre, de una costurera para que te haga una ropa, para que te haga una vestimenta, que la vas a usar en una reunión, en una fiesta. La emperatriz. Caballo de espadas. Tú vas a concretar una reunión. Con una mujer que hace poco te ofreció apoyo. Quiere ayudarte. Quiere respaldarte, pero tú no te dejas, pero tú no te permites. Vas a hacerle una misa a un santo. Le vas a hacer una misa a un santo. Vas a hacer un ritual espiritual para liberarte de una perturbación que no te deja dormir, que no te deja en paz, que no te deja en tranquilidad. Veo que vas a empezar a estudiar idiomas. ¿Quieres estudiar idiomas? ¿Quieres ingresar a un instituto, en un colegio? Vas a hacer un curso online, un curso prestigioso. Alguien va a intentar seducirte. Quiere enamorarte. Quiere atraparte en sus lazos amorosos. Es una persona que tiene un perfume especial. Te gusta la manera como viste. Te gusta la manera como habla. Oros, te sientas a hablar de negocios con alguien con quien vas a llegar a un acuerdo de ganancias, a un acuerdo de inversiones. En la salud. Vas, pues, dame copas. Copas. Dame oros. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, verdad? ¿Alguna vez lo has visto en otro canal? Siempre lo hacemos aquí. Cuando tenemos esa espiritualidad bien conectada. ¿Verdad? Decimos cosas increíbles. Cuídate de un problema en los intestinos. Cuídate de algo relacionado con los intestinos. Tanto intestino grueso como intestino delgado. Cuídate de un asunto relacionado con los intestinos. ¿Ok? Lo que comas. ¿Por qué? Cuidado con hemorroides. Cuidado con fístulas. Tanto intestino grueso. Cuidado con hemorrhoides. En los intestinos, en la parte económica. En la parte económica veo hay un dinero que vas a cobrar y camino a tu casa yendo a tu casa. Pueda que se te pierda la cartera o por error dejas la cartera en un lugar o por error dejas la cartera en un sitio. Y te vas a dar cuenta al llegar a tu casa que no tienes la cartera. Para que eso no pase, oye, revisa bien, revisa bien tu cartera. En la parte laboral vas a ejercer pleno dominio sobre tus tareas diarias en tu trabajo. Mucha gente te va a apoyar, mucha gente te va a respaldar, mucha gente te va a ayudar porque hay personas que confían en tu liderazgo, confían en tu propuesta de trabajo, creen en ti. Y tú eres un soporte fundamental en el trabajo, en lo laboral. Hay un hermano o una hermana que está pasando por un momento muy duro. Quieres ayudarle con lo poco o con lo mucho que tú ganas. Te va a llegar una propuesta de trabajo para otras tierras. Te va a llegar una propuesta de trabajo para otras tierras. En el amor. Copas. Oros. En el amor, Capricornio. O sea, tú tienes una relación estable. Usted está casado, casada. Pero usted va a tener una tentación con otra persona. Usted va a tener una tentación con alguien que nuestro esposo, que nuestra esposa. Vas a querer comprar algunos artículos de adultos. Vas a querer invertir un dinero en la compra de artículos para adultos. Tú te sientes o te vas a sentir tentado por otra persona. Pero antes de hacer algo, lo vas a pensar muy bien. Lo vas a pensar muy bien. Porque sabe que todo lo que has construido. Si fracasas, se te derrumba todo. Lo pierdes todo. Se termina todo. Entonces, en el amor, si tú te sientes tentado por otra persona, antes de dar el paso, evalúa tu relación amorosa y toma la decisión correcta que tú crees conveniente al caso. Soltero. En el camino, en el camino, se te va a unir una persona. Donde van a tener una buena amistad. Una buena relación. Un buen compromiso. Donde ambos, donde ambos van a ir de la mano a un futuro negocio que le va a dar estabilidad y le va a dar la tranquilidad que tanto se merece. Tú estás esperando una revisión o una notificación de un documento importante. Pues prepárate, porque la Rueda de la Fortuna, cuatro de bastos, la carta del ermitaño dicen que usted va a recibir una gran noticia. Prepare maleta porque pronto va de viaje. Divorciado, bastos, espadas. Dice aquí, tú no quieres perder tu tiempo con alguien que no lava ni presta la batea. Tú no deseas perder tu tiempo con alguien que no te aporta. No es que te va a mantener. Pero por lo menos que sea cariñoso, cariñosa, que sea atento, que sea atenta. Además, no vas a estar con, prefieres estar sola o solo. Si tú vas a estar con alguien que parece un robot. Prefieres estar solo o sola que mal acompañado. No sé, decidirás. Hay unos papeles que van a llegar a tu casa. Terminas una relación amistosa con alguien que tenía pretensiones contigo amorosa. No has podido olvidar el amor de esa persona que fue importante en tu vida. Usted pudo haberse divorciado, pero la persona que le marcó la vida fue su expareja. Ya regreso con Acuario. Ya regresamos con Acuario. Saludos, Lady. Lady Naranjo. Claro, hay que consultarlo, Lady. Hay que sentarse con calma. Vamos a ver si lo puedo hacer hoy. Ariana. Abrazo, mi reina. ¿Cómo estás tú? Bendiciones. Ya regreso. Bendiciones. 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 Gracias.